... indomable. Hola. Mi gobernador protegiéndola y dándole su apoyo conseguiría todo lo que quisiera en esta isla. No sé quién estaba portándome mal. Lo que quiero es darte a entender que si te olvidas de quién eres y te portas como sabio, mi marido puede hacer contigo lo mismo que el ex Fabio. Yo me la daré para recuperar esos documentos con los que usted me está amenazando. No. Ay, no, 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 no. No es amenaza. No querían tú y él que me divertiera por olvidar. A ver, por favor. Pues eso estoy haciendo. ¡Salud! Además, si se trata de olvidar a una mujer, también yo puedo ayudar a una mujer. Si me permites, hijo, me gustaría ventilar este asunto con tu hermana. Pero yo tengo tanta culpa como ella, o tal vez más. Lo olvidé de todo si tu hermana le promete aceptar casarse y aceptar cabeza. Pero es que ya no... No, no, no te preocupes, Andrés. Es posible que ahora le dé gusto. Mi hermanos ha tomado dos copas y pensé a hacer tonterías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pobre hijita, pero mamá está llena de poder y aparte es muy, muy atractiva para muchos hombres que andan ahí en la novela. Todos, ¿verdad? Todos. Todos se me hacen muy guapan cuando todavía no se rastreadan. ¡Gracias!